Ahora, para ir cerrando este tema, ¿qué es lo que lleva a un hombre a convertirse en narcisista? Definitivamente tiene que ver con el tema de ausencia de amor, pero de amor que inicia desde los padres. Es decir, cuando mamá no quería, ya cuando supo que estaba embarazada, no quería al bebé porque a lo mejor no era el mejor momento, pensaba en algún proyecto, en estudiar o en hacer alguna otra actividad, todos sus mensajes que se mueven en los pensamientos van dirigidos directamente hacia el niño, en este caso, que está en el vientre materno. Cuando el niño nace, ya trae, dijéramos, un programa de ausencia de amor. Y entonces, la ausencia de amor lleva a dos polaridades, a dos rutas. Uno, va a buscar, de alguna manera, a nivel inconsciente, tratar de compensar. Por eso es que mamá no me amó, ahora yo soy lo más importante y ahora yo me merezco todo. Pero en esa búsqueda inconsciente de compensar el vacío de amor, en este caso, de la madre. Pero también está la otra vía y está el no merecimiento. Entonces, puede ser que ese niño no se vaya a esa ruta del narcisismo, sino ahora al otro polo. No merezco nada. Es decir, yo no importo. Es más, déjame, me pongo de tapete. Pasen sobre mí, por favor, se los pido, se los suplico. Entonces, ahí vemos estas dos expresiones que provienen de un mismo hecho. Y tiene que ver, decía, con la ausencia de amor. Bueno, no solamente de la madre, sino también incluso del padre. Si el padre, cuando se entera de que su pareja estaba embarazada y el papá dice, no puede ser, me quería comprar la motocicleta. Quería ir de viaje a este o cual lugar. Apenas estaba pensando en comprarme en algún terreno. Y ahora, o sea, eso que se mueve en el papá, sí o sí va a llegar, por supuesto, de inicio a su pareja y después directamente a ese niño. Es decir, al parecer, mientras menos conozcamos cuáles son los valores para forjar una pareja sana, más daño se haría en la relación de pareja y mucho más daño se proyectaría, en este caso, a los hijos o a las hijas. De ahí entonces la importancia de entrarle en este terreno del autodescubrimiento, de abrir nuestra mente y saber que sí o sí hemos de incluir, así como incluimos trabajar, comer, descansar, hemos de incluir en nuestra vida el crecimiento personal. Invertir para incluir o agregar conocimiento de valor a nuestra vida considero que es parte de la canasta.